Hace unos días, imagino que lo recordaréis, porque os contaba que Gerard Piqué le habían echado de Andorra, no a él, sino al equipo que él tiene, ya sabéis, ese equipo que se llama Fútbol Club Andorra, y como no puede estar callado, siempre tiene que estar de alguna manera contestando, pues lo ha hecho, aunque es verdad que esta vez no lo ha hecho ni poniéndose un reloj, ni llevando un coche, ya sabéis, esas referencias que hizo de alguna manera contestando a Shakira por su canción de la sesión 53, sino que se ha esplayado y se ha esplayado de lo lindo a través de una de sus redes sociales, concretamente en la que normalmente él suele hablar y reaccionar a las cosas, que es X, y os voy a leer qué es lo que ha hecho, pero es que lo que más me ha gustado ha sido cómo el gobierno de Andorra prácticamente le ha dicho que es un mentiroso con todas las letras. Ya sabéis que esa noticia se conocía hace una semana aproximadamente, cuando la Andorra le decía que tenía que abandonar su estadio, que tenían un contrato firmado hasta junio del 2024 y que para entonces él ya no podía ni entrenar ni jugar su equipo ahí. Pues él se ha enfadado bastante, imagino que como no le van nada bien las cosas, porque de hecho hoy os voy a hacer algunos vídeos de lo mal que le está yendo absolutamente todo, las noticias, los medios digitales están abriendo casi todo con noticias sobre esas malas finanzas que está haciendo, porque es que creo que ha metido la pata en absolutamente todo y sobre todo después de separarse de Shakira las cosas le van muchísimo peor. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Cuando digamos que se ha conocido la noticia de lo que ha sucedido en Andorra, él seguramente ya lo sabía porque no se va a conocer a través de los medios, aunque sí que es verdad que a veces Shakira pues entera de cosas a través de los medios, por ejemplo esa última demanda de Hacienda. Pero bueno, en fin, el tema de Andorra salió y él no había dicho nada. Como os digo, aquí podéis leer que dicen explota y amenaza al gobierno de Andorra tras ser desalojado del Estadio Nacional, que esto es lo que yo os comenté en ese vídeo, lo que os he dicho también al principio de este. Como bien dicen en el artículo, que como siempre pues vamos a reaccionar a él, dicen que ha explotado en redes sociales contra el gobierno de Andorra después de que le comunicaran que el Estadio Nacional, que es donde él entrenaba y también jugaba, hacía esos partidos, que incluso tuvieron que acomodarlo de alguna manera, el césped y alguna otra cosa para que ellos pudieran jugar en ese estadio. Pues bueno, él dice que eso lo ha pagado él y el gobierno de Andorra dice que de eso nada, que eso lo han pagado ellos y ahí hay una pequeña disputa, quién sabe. Igual vuelve a tener más o menos los mismos problemas que con la Copa Davis y al final acaban haciéndole un buen embargo de dinero. Ya sabéis que con la Copa Davis es algo parecido, porque también se terminó ese contrato, unos dicen que por parte de unos, otros por parte de otros y ahora le pasa también lo mismo con el gobierno de Andorra. Es bastante llamativo todo esto. Parece que él nunca tiene la culpa de nada. Pues bien, como bien nos dicen, recientemente se le comunicó que tenía que dejar este estadio y que no podrá ser el estadio de su equipo, el Andorra, de cara a la próxima temporada. Como os he dicho, parece junio del 2024 y el problema es que no se le ha renovado el contrato. Ellos han indicado en ese comunicado que no se le renueva el contrato porque quieren que ese estadio también se utilice para otras disciplinas, puesto que hay otros deportes que también quieren o necesitan de alguna manera jugar en ese estadio. Y es concretamente el deporte que se juega de rugby, en el que también quiere jugar en ese estadio y le van a dar, pues digamos, esa nueva concesión a ellos. Eso es lo que dijeron en el comunicado, por si no habéis visto ese vídeo anterior donde os lo explico. Aquí dicen hemos invertido más de cuatro millones, estos son las palabras de Gerard Piqué, de euros, cuatro millones de euros en adecuar el estadio nacional para que la liga nos deje jugar y ahora nos echan. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que irnos y cambiar el nombre del club. Claro, porque el equipo se llama Fútbol Club Andorra. Si ya no juegan en Andorra, pues evidentemente le van a tener que poner otro nombre. Y termina diciendo en ese tuit, felicidades ha dejado Andorra sin fútbol profesional. Que también yo en ese vídeo donde os explicaba esta noticia dije, no creo que Andorra se pierda mucho. Que yo ya cuando os explicaba toda esa noticia que le daban a entender de si dentro de ese país de Andorra no existía ningún otro campo de fútbol donde pudiera jugar, pues le invitaban de alguna manera a que dejara el país. Que es lo que él también dice, felicidades no solo por haber dejado Andorra sin fútbol profesional, sino también gracias por expulsarnos del país. Que es lo que yo os dije en ese vídeo. Y en este caso ha sido el secretario de Deportes y Juventud de Andorra, Alain Cabanes, el que también nos comenté en ese vídeo, quien afirmó esta pasada semana esas intenciones del país sobre el Estadio Nacional. Y como os he dicho yo, el objetivo es el de mejorar y adaptar para otros deportes lo que supone un cambio en el césped. ¿Qué pasa? Cambiar el césped pues ya no es apto para que un equipo de fútbol pueda jugar. Porque si no lo sabéis, para que puedan jugar en la liga, pues necesita unas condiciones que la liga solicita. Y no hay otro estadio. Y como bien decía pues este secretario de Deportes, aparte de ese cambio de césped, también quieren realizar otras mejoras para que sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes. Algo que es bastante lógico. No es un estadio propio, no es de Gerard Piqué, es de Andorra. Entonces, si no es tuyo, pues ellos están en su completo derecho de poder hacer los cambios que para ellos más sean beneficiosos. Y no creo que en Andorra se vea mucho fútbol, creo yo. Pues bien, aquí tenemos el tuit que puso Gerard Piqué para que veáis que es tal cual lo que está en catalán. Algo que también se le ha echado mucha gente encima por escribir un tuit en catalán. Pero bueno, también es entendible. Él es catalán. Pero bueno, esto ya una cosa aparte. Dicen que el fútbol club Andorra, que es el equipo de Piqué, tendrá que buscar campo porque el estadio nacional al cambiar de césped no se adecuará a las condiciones que pide la liga. Vamos, lo que os acabo de decir yo. Cuando acabe la competición, en junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped para que sea un estadio mucho más polivalente y para otro tipo de deportes. Esto es lo que se decía desde el ministerio andorrano. Sin meter muchos más problemas, sin meter caquita, salseo, que ha sido el propio Gerard Piqué el que ha querido meter todo esto. Y es que en esta última semana Piqué ha visto como diferentes políticos del gobierno de Andorra se han manifestado a favor de esa modificación en ese estadio. Vamos, aplaudiendo que echen a Piqué de Andorra, básicamente. Entre ellas ha sido la ministra de Cultura y Deporte, Mónica Monel, que seguía la misma línea que Cabanes, que os he comentado antes, y también invitaba a que Gerard Piqué se vuelva a Barcelona y abandone Andorra. Vamos, que les ha parecido estupendo. Había un convenio firmado que acababa en junio, que es lo que os he dicho, se termina ese contrato, no es renovación, no es que como la Copa Davis que lo hayan dejado a medias, para que me entendáis. Y nos consta que están mirando la viabilidad de hacer un nuevo estadio. Esto también os lo comenté yo, eso sí. No consideran la situación que sea de su responsabilidad. Hasta que no lo tengan, son ellos los que tienen que buscar un campo alternativo Andorra o fuera, como yo os dije en aquel comunicado que os leí. Sin renovación. Fue el propio secretario de Deportes y Juventud, que os he comentado antes, quien se encargó de hacer esa comparecencia y dejar claro que no había posibilidad de renovar el acuerdo y la concesión de las instalaciones de ese estadio. O sea que no es que se lo estén pensando, es que directamente tiene muy claro que Gerard Piqué se va. Diciendo palabras textuales, no se puede renovar porque se marcó una fecha y la Federación de Rugby hizo el esfuerzo de desplazarse en Encam, a otro campo para poder jugar y que Gerard Piqué jugara en ese estadio. Según unas condiciones y pienso que se tienen que respetar totalmente las partes del convenio y esa fecha estipulada para junio del 2024 y no es aplazable. O sea que no hay marcha atrás. Ellos hicieron un acuerdo tanto con Gerard Piqué para su equipo de fútbol como con la Federación de Rugby y fueron ellos los que, bueno, vamos a dejar que Gerard Piqué juegue en ese estadio y nosotros podemos jugar en el otro, no hay ningún problema. Pero claro, le dijeron que en junio del 2024 la Federación de Rugby iba a poder estar en ese campo de fútbol. Por lo tanto, no hay viabilidad ninguna para que Gerard Piqué se pueda seguir quedando. Y a día de hoy, el Andorra de Piqué se sitúa muy por debajo de la liga, en esa segunda división en la que está, porque no está ni en primera. Como os he dicho, yo creo que poca gente también ve el fútbol en Andorra y tampoco tiene muchas posibilidades. Yo creo que Andorra tampoco es que le beneficie en demasía. Y ya sabemos que Gerard Piqué, la verdad es que ahora no lleva muy bien las cosas y creo que esto lo está gestionando bastante mal. Y esto ha sido la respuesta del Ministerio de Andorra, que la verdad es que le ha sentado bastante mal lo que ha dicho Gerard Piqué, porque ha dicho que él se ha gastado 4 millones de euros en arreglar ese estadio para poder jugar. Pues bien, el gobierno de Andorra, como os podéis imaginar, pues no se ha quedado callado. Y como veis, no ha tardado en responder a esa amenaza de Gerard Piqué, pues entienden que el tuit que ha puesto el exjugador del FC Barcelona no corresponde con la realidad. En el que dice, el gobierno ha acogido con las manos abiertas al FC Andorra y así lo demuestra el hecho de haberle excedido ese estadio. Una instalación que utilizaban muchos clubs del país. Esto es lo que dijo la ministra Bonel de Andorra pasadas nada, unas horas de ese tuit primero que había puesto Gerard Piqué. Ella tampoco está de acuerdo con las inversiones de esos 4 millones que ha mencionado Piqué y que es por lo que dicen que es un mentiroso. Dice, pues han tenido que hacer frente a unas inversiones de unos 3 millones de euros por las exigencias que pide la liga. El gobierno de Andorra ha sido el que ha puesto 3 millones para condicionar ese estadio y que Gerard Piqué pudiera jugar ahí con su equipo. No ha sido él en ningún momento el que, no 3, sino 4, dice que se ha gastado en hacerlo. Es más, no es suyo el estadio. Entonces, ¿cómo te vas a gastar tu dinero en algo que no es tuyo? Es que no tendría ninguna lógica. Además, la ministra también remarca que el gobierno ha invertido también en el equipo de Gerard Piqué la cantidad de 1,3 millones de euros con una subvención que le han otorgado directamente a él de la Secretaría del Estado de Deportes y también con Andorra Turisme. Por lo que exige un claro desacuerdo con las palabras del máximo accionista. O sea, que él dice que se ha gastado 4 millones de euros en el estadio y resulta que no se ha gastado absolutamente nada y que encima le han dado una subvención y unas ayuditas. Siguen diciendo, desde que juramos el cargo nos hemos reunido en varias ocasiones para buscar soluciones para el próximo año y también para el futuro, que es muy importante. Pero para que se queden, ellos también tienen el trabajo de buscar un nuevo emplazamiento que nos consta que lo están trabajando, como diciendo, bueno, sí, lo están buscando para no irse, pero yo creo que cuando Gerard Piqué ha puesto este tuit es porque ya tiene claro que se va a tener que ir, porque si no, no habría puesto eso, porque es ponerse al gobierno de Andorra en contra, pero de todas las formas. Y es importante tener una reunión, es lo que comenta la ministra, para que nos expliquen cuál es el futuro y ver cómo se puede seguir colaborando. No es ideal para nadie, pero ellos nos descartan tener que ir fuera del país de manera temporal hasta que tengan el nuevo estadio y esperemos que puedan contarnos su proyecto. Unas palabras que llegan después de conocer que en el seno del FC Andorra, el equipo de Gerard Piqué, se están planteando varias opciones. Entre ellas están buscar un estadio fuera de Andorra, que creo que sería lo más viable porque dentro no existe ninguno, o construir uno, aunque sea provisionalmente por las primeras jornadas después de que se queden sin ese estadio. Y según fuentes directamente de Andorra, Piqué quiere que el proyecto funcione en el país fronterizo. Sigue trabajando a un mes vista para adquirir unos terrenos, parece que está intentando comprar unos terrenos allí para hacer ese nuevo proyecto, que sería un estadio propio, unos terrenos que son de Bordamateu y declararlo como un proyecto de interés nacional, para que de esta forma pueda encajar más fácilmente en la viabilidad urbanística y se agilicen las negociaciones. Bueno, lo que yo os dije en ese vídeo, que ya os traje la noticia, que están esas dos posibilidades. No hay más posibilidades, es o bien construir un nuevo estadio que sea propio de ellos, como tiene Madrid, o como tiene el Barcelona, o como tiene la gran mayoría, por no decir todos, tienen su propio estadio, o irte fuera de Andorra y que te cedan uno. Pero yo creo que si ya está trabajando en la posibilidad de no marcharse de Andorra, es porque está preparando un estadio que sea suyo propio. Eso sí, ponerte en contra de las autoridades, ya sean de Andorra o españolas o de otro lugar, me parece que eso no tiene por qué hacerlo. Él siempre va con ese ego subido, que le encanta, parece que nadie le puede llevar la contraria. Ya os iré contando a ver cómo suceden los acontecimientos, pero bueno, de momento él no ha querido contestar y no ha entrado más al trapo y no ha respondido a lo que le ha dicho el gobierno de Andorra. Imagino que le habrán hecho una llamadita y le habrán dicho, deja los dedos quietos, que te puedes meter en un problema. Espero que os haya parecido interesante la información, ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios que queráis, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!